La Fiscalía confirmó que citó al jilguero de América, Jorge Oñate, para el 6 de diciembre dentro del proceso por el crimen de Efraín Ovalle. Es llamado a ampliar interrogatorio en caso de homicidio. Desde hace dos años, la investigación por el crimen del asesinato del dirigente político Efraín Ovalle Oñate, ocurrido el 25 de febrero del 2012, estaba quieto. Lo último que se supo es que el expediente se trasladó a la ciudad de Bogotá, a la Unidad contra las Organizaciones Criminales. Oñate se debe presentar con su abogado mañana viernes a las 2 y 30 de la tarde. ¿Cómo encaja dentro del proceso el reconocido cantante? Pues fue mencionado dentro del caso por John Carlos Landeros Linares, jefe de los urabeños en La Paz, Cesar. Antes de ser asesinado en prisión, el delincuente dijo que a él lo habían contactado para asesinar a Ovalle y en ese contexto surgió el nombre de Oñate. La hipótesis que trabaja la Fiscalía es que la muerte del exconcejal de La Paz y exdiputado la desencadenaron peleas por el poder local. En el 2011, la esposa del cantante Nancy Zuleta perdió la alcaldía en las urnas luego de que Ovalle respaldara a otro candidato. En un primer encuentro con la Fiscalía, en septiembre del año 2014, Orge Oñate negó cualquier nexo con la muerte de Ovalle, quien era su primo y con quien tenía buenas relaciones, según él explicó. Y contrató para su defensa al exjefe del CTI, Daniel Julián Quintana. De hecho, muchos creyeron que el proceso se había caído luego que quedara en libertad algunos supuestos coautores. En efecto, el Tribunal de Cundinamarca confirmó el fallo de absolución proferido por el jugado primero penal especializado de Cundinamarca a Johnny Alberto Otero Hernández, Eduard Alberto Rodríguez Mendoza, Efraín Jesús Ferias Ramírez y Jorge Enrique Ochoa Cadena. Las anteriores personas habían sido procesadas por homicidio agravado, tráfico, fabricación y portes de arma de fuego y concierto para delinquir agravado en relación a este crimen.